Si pudiera ser tu amor Tu cama o la funda de tu almohada Ser el agua que te moja o la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo lo quito al dedo del redón Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río Música El sueño más erótico Y prohibido Música Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Música 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 Gracias.